Sí, definitivamente, el consejo, así como lo platicé el día de hoy, anunciamos redoblar nuestra postura y nuestra posición en cuanto a la protección del boxeo femenil. Yo rechazo la igualdad, no existe la igualdad. La mujer es muy superior, la mujer es vida, la mujer es amor, la mujer es fuerza, fortaleza, disciplina y la mujer está muy por encima del hombre. Por eso no estoy de acuerdo que haya igualdad ni que se busque igualdad. Y no por ello vamos a comprometer la popularidad o las peticiones de pocos a cambio de poner en riesgo la integridad física de la mujer. ¿Cuándo han visto a una mujer boxeadora que se le vaya la lengua como pasa mucho, que se le llama el punch drunk en el boxeo? Lamentablemente el boxeador que está con mayores riesgos, pero la mujer nunca hemos visto ninguna. Los accidentes son mínimos. ¿Y por qué vamos a subir el nivel de riesgo para la mujer? No solamente por cuestiones comerciales de popularidad y de creerse salvador del mundo. No vamos a hacer eso, compromiso con las mujeres, orgullo con las mujeres y hacia adelante. Algunas de ellas habían mencionado que...